Santo Evangelio, sábado 6 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34 Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansad un poco porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer y se fueron en la barca a un lugar tranquilo ellos solos al ver que se iban muchos se dieron cuenta y de todos los poblados corrieron allá a pie y se les adelantaron Jesús al desembarcar y ver tanta gente se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23